Ya se viene el tema de mi hermano Alessio Convertido. Ya pronto se cumple lo prometido desde Puerto Rock. Vamos a zumbarle duro pa' sacarlo al to' del oscuro. Un abrazo, papi. Fuerte abrazo. Y vamos por más. Y todo lo que tengo es tuyo, a ti yo te lo debo, Dios. Mi vida entera es tuya, todo te lo entrego. Todo lo que tengo es tuyo, a ti yo te lo debo, Dios. Mi vida entera es tuya, todo te lo entrego. Y así comienza esa gran travesía, en donde mi vida entera cambiaría. Pero en verdad, mira, ¿quién lo diría? Que mi triste vida, Cristo cambiaría. Me la lleno de gozo, me la lleno de danza, por eso ahora te entrego toda mi alabanza. El precio fue costoso, se entregó en cuerpo y alma, por eso hoy te agradezco y mi corazón te canta. Solamente a ti, mi Señor, Jesucristo, tú mi Salvador. Y como dice aquella canción, ¿qué es lo que tengo que hacer si yo cometo un error? Señor, aquí estoy, pidiéndote perdón. Sé que he fallado y lo tengo que reconocer, no sé muy bien, no me dejes perecer. Ay, todo lo que tengo es tuyo, a ti yo te lo debo, Dios. Mi vida entera es tuya, todo te lo entrego. Quiero que todos se enteren, todo lo que en mí tú has hecho, que ya no soy el mismo de ayer. Ni me has recuperado, para tu propósito, eres mi calcintero y me tenés en tu taller. Más que música, esto es algo más profundo, este tema que traemos es pa' todo el mundo. Si queremos esa corona de vida alcanzar, en su palabra debemos todos perseverar. Así que tú no te me ridas, dale. Sin importar las situaciones, y si Cristo está en nuestros corazones, impactaremos a las naciones. Cuando me fueraste, ya no ando perdido, del pasado me rescataste. Tu plan, tu plan, llegó a tiempo a mi vida y la limpiaste. Mis errores, tú los perdonaste. Tú no me ves como el hombre me mira. Tu verdad me llama y echa afuera la mentira. Tú me haces libre, me das calibre. Tu poder provoca que cualquier tarima vibre. Tú no amas como ama el hombre. Tu amor provoca que me asombre. Gracias irresistible, que cuando la derramas, encendé a mi pecho como llamas. Ay, todo lo que tengo es tuyo, a ti yo te lo debo, Dios. Mi vida entera es tuya, todo te lo entrego. Todo lo que tengo es tuyo, y a ti yo te lo temo, Dios. Mi vida entera es tuya, todo te lo entrego. D-D-V, Alex, el convertido, Herbert, el creativo musical. Oye, Rippo Music, la elite. Che, 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 che. Oye, desde la cueva, come on. Tú sabes, D-D-D-V. No se sienta menos, ni se sienta más. Siéntase lo que Dios habló, que usted es ministerialmente, y como un hijo y un guerrero de Dios. Muchas gracias le doy a Dios por haberme dado el gran honor y el privilegio de haberlo conocido y de haber trabajado con usted. No lo conocí en persona, pero no hizo falta para saber el tipo de persona que usted era. Y si yo tuviera que describirlo con una sola palabra, sería humildad. Gracias, Kier, por impactar mi vida y la de muchos más. Tengo el consuelo que le hice saberlo mucho, que lo admiraba, respetaba y quería, estando en vida. Gracias por todas sus palabras, sus consejos. Negrito y estoy triste, pero con gozo al mismo tiempo. Porque aunque ya no estás con nosotros, sé que tu destino es el paraíso. Te voy a extrañar mucho, mi amigo, mi hermano. Ojalá y todos los que te conocimos podamos poner en práctica tus enseñanzas, no solo como cantante, sino como tremendo ser humano, humilde, sencillo, apasionado por Cristo y, sobre todo, un sentir de peso por las almas. Esto no es un adiós, sino hasta luego. Daniel el Valiente, nos vemos en el cielo. ¡Gracias!